No me digas eso, mija, no, no, si apenas va empezando el año y andamos con fallas, le voy a ir hablando al plomero. ¿Cuánto? ¿Solo por venir a revisar qué es? Mijos, como saben, tuvimos un pequeño contratiempo con una tubería del baño y que el domingo que les dimos ayer me lo den para atrás de vuelta, o sea, lo necesito el dinero, ya después yo veo si se los puedo reponer o no. Amá, no sirve la tubería del baño de arriba, se está tirando todo el agua, le juro que yo me iba a bañar, pero si no sirve, ¿cómo me baño? No me digas eso, mija, no, no, si apenas va empezando el año y andamos con fallas, le voy a ir hablando al plomero. ¿Para qué le vas a hablar a un plomero? Pues si aquí estoy yo, ¿no? Sí, ya, ya, ya te vi, ya sabemos que estás aquí, cierra la llave de paso porque se va a seguir tirando el agua y le voy a hablar al plomero. Pues por eso, pues yo ni la boriel lo puede arreglar, o sea, es, la plomería no tiene nada de ciencia, mija. Ahorita, mira, un cepillo de dientes y queda. ¿Cómo? ¿Tú? ¿Tú? Ay, jole, este, está bueno pues. Híjole, mija, ¿sabes qué? Eh, lo que me falta es herramienta, fíjate, o sea, sí se como, pero no tengo las herramientas necesarias, entonces yo creo que mejor sí hablarle al plomero, más que nada porque no tengo la herramienta. Te dije, ya estaría resuelto, pero eres terco, ahorita mismo le marco al plomero yo. Hola, muy buenas tardes, este, habla la señora Aguilar, ¿se acuerda de mí? Voy a necesitar un servicio para hoy, urgentemente. Sí, ¿cuánto? Solo por venir a revisar qué es, pero si yo ya soy clienta, usted y yo somos que casi, casi que familia, ¿qué digo familia? Somos como hermanos, ¿de verdad? No, de verdad, es que yo a usted lo aprecio mucho, ¿eh? Y se me hace demasiado caro lo que me está cobrando usted. Pedro. Pues bueno, nomás porque me urge. Mijos, como saben, tuvimos un pequeño contratiempo con una tubería del baño y pues falta ya todavía un poquito de tiempo para la quincena de su papá. Así que lo que voy a necesitar, un favor chiquito, que el domingo que les dimos ayer me lo den para atrás de vuelta, o sea, lo necesito el dinero. Ya después yo veo si se los puedo reponer o no, porque sí necesito ese dinero, porque con lo de la Navidad y todos los gastos, mijos, este, no voy a poder. ¡Ay, no, mamá! Yo ya me gasté ese dinero que me dieron y me compré un maquillaje. Pues lo regresas, lo regresas. Pero es que ya los abrí. Mamá, pero o sea, sí nos va a regresar este dinero, ¿no? Ay, mijo, ¿cómo se te ocurre preguntarme esto? Pues si yo te, yo te di la vida. A ver, ¿te la he cobrado? ¡Págamela! ¡Doña! Mira, lo salvó la campana. Voy a ir a ver qué quiere este hombre, porque ya está trabajando el plomero. ¿Cuánto? Padre santo, pues si le estoy pidiendo que me arregle el zinc, no que me remodele toda la casa. No, pues la verdad, la tubería está bien gastadísima, ¿eh? Vamos a tener que romper el piso y pues a ver cómo le hacemos. ¡Ay, no, 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 no! ¡Má! ¡Má! ¡Ay, me asustá! Tenga, le traje una botellita de agua. ¡Ay, mijo, me desmayé! ¡Me desmayé! Y ahora que estuve al borde de la muerte, Santa Cruz habló conmigo y me dijo que vendas tu regalo para poder pagar lo que le voy a pagar al plomero. Y que te va a poner una foto tuya en su taller. Yo no voy a vender mi PlayStation, que la morena venda lo que a ella le regalaron. ¡Ay! Se me van los dos rapidito a hacer lo que les dije. ¡Ay! De verdad que va súper, súper bien, ¿eh? Bien bonito que le está quedando todo lo que usted está haciendo. De verdad que no pude tener fallas en haber traído al mejor plomero de la zona. ¿Qué digo de la zona? ¡Del país! Ey, así, sí, así es. Oiga, fíjese que tengo unos cupones, unos cupones para el cine, dos por uno. Padrísimo, para ver la película esta, la nueva, la de Spiderman. Este, no sé si usted, este, ¿tiene novia? ¿Esposa? Porque tener una buena pareja es lo mejor del mundo. Yo creo que con estos boletos que yo, sin ningún afán de nada, se los puedo regalar sin ningún problema. O también le puedo traer un cafecito, un té, un panecito. Ey, sí, sí, está bien. Sí, me imagino que ya con eso, usted me pudiera hacer un descuento de mínimo unos 500 pesos. No, doña, ¿cómo cree? Si la comida es una cosa y el trabajo es otra cosa. Ay, mire, señor, le traje un cafecito. No con cualquier café, es un café importado del Himalaya de Madagascar, carísimo. Se lo pongo aquí por si lo quiere, ¿eh? No, pues, sí se ve rico. Mire, unas galletitas, por si le da hambre, ¿eh? Yo por si usted quiere. Mire, ¿tiene hijos? Pues ya, mire, le regala esta computadora que mi hijo ya ni usa. Aquí se la pongo por si de plano la quiere usar, ¿eh? Sí, está bien así, madre, déjeme trabajar. ¿Quiere decorar su sala? Mire, le voy a poner este sillón aquí. Por si en dado caso usted quiere decorar el interior de su casa. No me importa que tanto le tenga que regalar con tal de que me haga un descuento, Dios mío. Hola, muy buenas tardes. ¿Habla la señora Aguilar? ¿Se acuerda de mí? ¿Usted me vino a hacer un trabajo hace poquito aquí a la casa? No, al trabajo todo bien, gracias a Dios. Solamente le quería comentar, recuerda que esta vez yo le llevé unas galletitas y un café. Se llevó mi taza. Se llevó mi taza y no me la ha dado y de verdad solamente que qué, qué aprovechado, ¿eh? De por sí fue un robo total, una estafa lo que me quiso cobrar y no me quiso hacer el descuento después de que yo me esmeré en darle casi todos los productos que tengo de comida en mi casa y todavía se lleva mi taza, viejo, aprovechado. ¿Es que es mi taza favorita? ¿Es que es mi taza favorita?